Bienvenidos a otro video tutorial, vamos a hacer una pequeña demostración de las fórmulas matriciales en Excel. Aquí tenemos una pizzeria con los productos que ellos tienen, 5 tipos de pizzas y 4 repartidores. Tenemos el precio de cada pizza y tenemos cuánto repartió cada repartidor, cuánto entregó. Vamos a sacar en esta celda el total por repartidor, o sea, el total en moneda, la cantidad en dinero que repartió Lisa. Y para eso ponemos igual, como es una suma, una suma del producto de las dos columnas, el producto de la columna precio, por asterisco, la columna de Lisa, que fue la cantidad de pizzas repartidas, cierro el paréntesis, control, shift, enter. Ahí está. Entonces Lisa repartió 906,7, en este caso digamos boliviano, y los demás también hicieron una repartición similar. Ahora, en esta celda, total por producto, vamos a hacer algo similar. Vamos a obtener el total en monedas bolivianas de lo que se vendió o se entregó de la pizza Hawái, de todos los repartidores, obviamente. Igual es una suma del producto del precio por todo lo que repartieron, todos los repartidores de esa pizza, cierro el paréntesis, control, shift, enter. Ahí está. Esto sería todo amigos.